¿Ves? Que Jess lo mató por otra razón. Es muy complicado. La navaja de Ockham dice... La solución más simple a un problema es usualmente la correcta, ¿sí? Sí, sí. Si yo lanzo una moneda y me sale cara 20 veces seguidas, sí, la moneda puede estar arreglada. Pero si la solución simple es la correcta, dos monedas. Una con dos caras para lanzarla. Y otra real, para engañarte, mi amigo. No sabía. ¿Qué tiene que ver con David? David le compró 5 mil dólares de cocaína que no vendió y que no usaba. Piensa simple. ¿Quién tiene la droga?